Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. Seguimos este 2022 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre los derechos de autor en la música. ¿Alguna vez se han preguntado cómo el músico recibe crédito por lo que compone? Aunque nosotros lo demos por hecho, no siempre los artistas reciben el reconocimiento por su obra. Es así como surgen mecanismos que velan porque cada creador o creadora tenga derechos sobre sus obras, llegando así a lo que conocemos como derechos de autor. Entiende que el derecho de autor es una expresión de la persona del artista y en tanto expresión de la persona del artista es una extensión de su personalidad. Entonces le reconoce al autor, al artista, tanto derechos patrimoniales sobre su obra como derechos morales. Los derechos morales son el derecho que se ha reconocido como autor, el derecho a la integridad de la obra, el derecho al inédito, el derecho al seudónimo o el nombre en algunos aspectos. Y los derechos patrimoniales son los derechos de obtener plata a cambio de la explotación de la obra. Esto viene desde el siglo XVI, no es algo nuevo y empieza desde la evolución de la imprenta. O sea, desde que empieza la imprenta empiezan a haber ciertos derechos de autor que son entreconocidos en el tiempo y que van a evolucionar en el tiempo hasta lo que hoy día conocemos como estos derechos de autor. A quien escuchamos es a Juan Francisco Reyes, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile y experto en materias de derecho de autor, quien nos habla sobre las bases del concepto. Actualmente en Chile tenemos la Ley 17.336 o Ley de Propiedad Intelectual, la cual aborda este campo, pero a pesar de que es la normativa vigente en el país, esta ley sigue las normas de tratados internacionales y países como Estados Unidos. ¿Quieren saber algo curioso? Hoy en día, la duración de los derechos sobre una obra tras la muerte de su autor son 70 años, más de medio siglo. ¿Quieren saber algo más curioso? Según Reyes, varias de estas leyes se atribuyen a Mickey Mouse. Sí, al clásico ratón de Walt Disney. Walt Disney es una persona que fallece en 1950 aproximadamente. En esa época los derechos de autor duraban un periodo de tiempo determinado en Estados Unidos. El estándar internacional que había era 30 años desde la muerte del autor. Por lo tanto, las horas de Disney duraban hasta el año 80. El año 80 hubo una modificación donde se extendió por 50 años. Y al año 99 una nueva modificación que extendió 70 años desde la muerte de otro. Entonces, sí, hay una vinculación entre lo que ya conocemos como el autor y particularmente su duración y vigencia, vinculado a la fecha en la que fallece Disney y que ha sido importante porque el lobby norteamericano para promover estas extensiones en la vigencia de los derechos de autor en Estados Unidos y por lo tanto a nivel internacional también, en el aspecto patrimonial, tenemos que tener a lo menos los mismos derechos que tienen los extranjeros. Si tienen los mismos derechos que tienen los extranjeros, nos quedamos cortos si no tenemos a lo menos el mismo estándar de protección. Pero por muy curioso que esto sea, quizás se pregunten en qué nos afecta en nuestro día a día. La realidad es que con el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales, cada vez se vuelve más estricto el control sobre estos derechos. O sea, mientras más plataformas para consumir productos culturales, más control. Algo que para el profesor del Departamento de Derecho Comercial, Santiago Schuster, es un error. En el mundo digital lo que ha cambiado es que simplemente la forma de reproducción, de comunicación y de expansión de las utilizaciones se ha multiplicado hasta el infinito. Entonces se pueden utilizar de la misma manera como este dueño de este restaurante usa la música, tomando cualquier soporte para realizar esa comunicación. En el mundo de Internet se hace lo mismo. Ahora, ¿cómo se regula esto en Internet? Es la gran pregunta. Hay una evolución, pero lo que sí hay hoy día es un mercado. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene algún sentido que estas acciones de contención de utilizaciones no autorizadas se hagan valer en el usuario final? No tiene ningún sentido. ¿Alguna vez han visto un video en YouTube ser removido por infringir los derechos de autor? A nosotros sí, porque nos pasó, pero no somos los únicos, pues según indica Santiago Schuster, en Chile nos regimos por las políticas que YouTube maneja y no de la otra forma. YouTube lo que hace es tener una política de derecho a autor y parte de diciéndole, mire, si usted no es titular de este video o no es el creador de la música o del video, usted no lo puede subir si no tiene autorización. Eso es lo que le dicen. Y cualquier titular que se sienta afectado, haga la notificación de notice and take down, aunque esté en Chile. Así está operando. Y esa es la contención que uno ve de YouTube en Chile. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Una directiva del año 19, que todavía no se empieza a incrementar, estableció que los prestadores de servicios para compartir contenidos son los usuarios y por lo tanto son los que tienen que obtener las licencias. Y eso va a permitir que en Europa las grandes plataformas necesitan tener licencias de comunicación pública para estos efectos, van entonces a tener que pagar un derecho y ese derecho va a poder ser distribuido de acuerdo a los informes de uso que entregan las plataformas. Estas situaciones se encuentran dentro de lo que entendemos por Fair Use, que, como explica el profesor Reyes, es un concepto tan complejo como común de encontrar a la hora de producir contenidos. El Fair Use es un concepto que suena súper fácil y que no es tan fácil. Es básicamente qué uso de un derecho de doctor o de un tercero es justo sin tener que pedirle permiso. Y hay ciertos usos que van a ser justos porque yo no los controlé y otros que no van a ser justos porque yo sí los controlé dentro del mundo. O sea, no sé, pues yo puse de fondo la música de Bad Bunny porque me pareció que era adecuada la entrevista. Te necesito pedirle permiso Bad Bunny. Distinto es si íbamos caminando por la calle y estuvimos entrevistando y alguien pasó por el lado con una música fuerte y sonó Bad Bunny. Ese uso es un uso incidental. Ahí yo tengo eventualmente una contingencia de la perspectiva de la entrevista porque se me puede estar contaminando por los derechos de doctor o asociados a eso. En el caso de Chile, la ley establece una serie de excepciones en el artículo 71 y letras y esas distintas excepciones están enfocadas en distintos aspectos pero también incluyen la sádira, la parodia, el uso incidental y la reproducción para fines educativos o fines de referencia. Ahora, una apreciación. Si bien ante una reclamación por derechos de autor los ingresos van al artista, este no lo recibe directamente. Contrario a lo que uno supone, cualquier dinero o ingreso pasa antes por una agencia de gestión colectiva. En Chile, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, o SCD, es la encargada de esa labor. Schuster, quien fue uno de sus creadores, nos explica el porqué de su existencia. Finalmente, en una sociedad nacional se reúne el repertorio mundial de obra de tal manera que una radioemisora, un canal de televisión, una empresa de espectáculos no tiene que ir a pedir autorizaciones a cada uno de los autores o a cada una de las sociedades sino que basta con obtenerla en la sociedad local. Ese es el sistema de gestión colectiva y al que Chile se encontraba marginado hasta el año 90 cuando se modifica la ley. Antes, como no sé si lo sabe, era un departamento de la Universidad de Chile el que tenía como caso único en el mundo, el que tenía la gestión de los derechos de autor pero sin representación, solamente por una disposición legal. Pero no son solo en videos de YouTube cuando estas agencias entran en acción. Según indica el profesor del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, Rodrigo Cooper, el rol de la SCD involucra tanto a radios como restaurantes y canales de televisión que usen música de cualquier artista. Es complicado, pero mucho más fácil que hacer. Antiguamente estoy hablando 40 años atrás. Las radios locales de televisión, todo lo que emite música, por ejemplo, tenían que llevar unas planillas a mano tipo Excel. Entonces, en cada radio había un perico que decía hoy día que estamos a 20 y tanto de eso, los 20 se notaban. Rafael, canción, no me dejen. Pero más fácil aún, hoy día las radios, casi todas, tienen sus programas pre-embasados en computación y esos son los que mandan a la SCD. Y ellos ahí tienen gente que está todo el día viendo que hacen un informe electrónico. Y en cuanto a la televisión, la SCD tiene unas salas que en la televisión, en el aparato de televisión, donde hay cabros jóvenes que contratan por hora viendo televisión con un unífono y en lo tanto todo lo que escuchan. Ahora son por una hora o dos horas, no más que eso, porque es muy cansador, digamos. O lo hacen uno por uno o lo hacen aleatoriamente. Y de ahí sacan la proporción que hay que pagar la media de standard, la que hay que pagar la chera, la que hay que pagar la que usted. Pero si así es el caso, probablemente se pregunten cómo entonces este capítulo usa música de fondo. Bastante fácil, librerías de uso libre nos permiten usar música sin derechos de autor o con una comisión ya pagada quienes liberan estas pistas. Esto para Reyes es la base de un uso adecuado el obtener permiso. La ley perfecta de las autorizaciones dice que cualquier forma contractual sirve para autorizar los usos de derechos de autor. Lo que sin miedo yo podría mandarle un mail y él me dijera ok y está bien. Entonces, ¿sólo basta con escribir a algún artista y obtener su autorización? En teoría, sí. De hecho, decidimos ponerlo a prueba solicitando permiso a dos bandas chilenas emergentes para usar sus temas. Para ello, usamos Instagram y correo electrónico para contactarlas. Ambas bandas accedieron a nuestra solicitud, lo que nos permitiría usar sus temas. Entonces, ¿podríamos hacerlo con bandas más famosas? Para Cooper, esto es más complejo de lo que aparenta. De nuevo, la regla general es que en los países existe una sociedad colectora, una sociedad colectiva de derecho a autor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todos los artistas, supongamos que tú le pecan a la guitarra y sobre una canción o sobre una música, existen dos derechos particulares. Uno tiene el derecho a usar la canción y otro tiene el derecho a usar la interpretación. Es decir, dos bandas, es decir, si yo o el canal X, no, el canal, si es de cualquier canal, reproduce la canción de Eduardo Gatti, que es en los momentos, tiene que pedirle dos permisos. Uno, pedirle permiso, y en este caso los dos permisos son a la misma persona por casualidad. Uno, pedirle permiso a Gatti para usar su canción, la lista, digamos, y otra para usar su interpretación. Al final, lo cierto es que los derechos de autor son la base para un trato justo del artista y su obra. Pueden ser molestos, pero representan uno de los pocos mecanismos con los que un artista puede hacer valer su obra. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2022. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!